Los más chicos atravesaron la peor crisis educativa de nuestra historia. Y es muy difícil entender, asimilar, sentir qué significa esto cuando hablamos de datos estadísticos. 5 de cada 10 estudiantes presentan serios problemas para poder entender cálculos básicos. La mitad de los chicos en Chubut tiene serios problemas para entender cálculos básicos. El 14,6% está por debajo del nivel básico de lecto comprensión. Apenas el 20,5% tiene un nivel satisfactorio. Estamos hablando de sexto grado, que justamente son los chicos que lamentablemente más padecieron esta crisis educativa de los últimos 6 años. 7 de cada 10 estudiantes tienen dificultades para identificar detalles relevantes en un texto. Es muy difícil recuperar algo de todo ese tiempo que perdimos, pero no es imposible. Y ahí participaron todos, porque si algo tenemos los chubutenses es conciencia colectiva. Cuando nos tocan lo nuestro, nos hermanamos, nos plantamos, y ahí surge lo mejor de este pueblo que es la solidaridad y la conciencia colectiva. Los propios trabajadores estatales, en un gran gesto de nobleza, se comprometieron a resignar en un acuerdo paritario parte de su sueldo para poder entrar en un esquema de recomposición para el segmento docente y de auxiliario. Otras carteras de gobierno también resignaron presupuesto para poder enfocarnos rápidamente en lo más urgente que hace la infraestructura escolar. Podemos ser la provincia más rica de la Argentina, pero si no hay educación, no hay futuro.